¡Vale, vale, vale! Que las tasas son muy caras, que ya lo sé. Bueno, una broma que no es broma. Una broma que no hace ninguna gracia. La broma de los precios de las tasas por el uso de las instalaciones deportivas en Narja. A la redacción de nuestra pequeña tele, su tele, la tele del Facebook, la voz de Narja, están llegando quejas constantes de personas que se tienen que ir de Narja para practicar deporte. ¿Por qué? Pues porque en pueblos próximos las tasas son más bajas. Hay gente que se va a Frigliana y que se va a Torros. Aquí hay una deficiencia de gestión y un mal planteamiento que alguien tiene que atajar. Yo creo que todo poderoso armijo tendría tiempo para reunirse con sus concejales, especialmente con los de deportes. Oye, mira qué pasa aquí porque estos se nos están yendo. Nosotros hicimos unas instalaciones soberbias para que viniera la gente aquí a entrenar, para que se creara una actividad deportiva de invierno y la gente, los prismos de Narja se nos están yendo. Así que, todo poderoso armijo, eso es muy sencillo, hombre. Apaña el tema y no quieras trincar de los deportistas y de la gente que hace deporte, pues dinero de esta forma tan fea. Y ya no digo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!